Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Toda la esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y mi alma y confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me pasaría ya al amanecer Cuidado Cuidado a ti Mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti